Ahora sí se nos dejaron venir fuertes. Desde el fin de semana pasado estamos trabajando en el retiro de toda la basura y escombro, piedras, arena que quedan en las diferentes calles. Ahora con esta segunda lluvia que hubo fuerte, también ya andamos ahí retirando todo, sobre todo por las calles más conflictivas que vienen siendo la tecnológica, sobre todo. Traemos esa inquietud de que la ciudad se vea bonita, de plantar muchos árboles, palmeras, de todo tipo de árboles que se vea bonita en la ciudad. Con las pipas que nos ha donado Pemex, que el alcalde ha conseguido, tenemos la cuestión del regado para darles ese mantenimiento de servicio, que se vea bonita la ciudad. No tengo una cantidad exacta, no tengo una cantidad exacta de árboles, ni ciertos árboles en especial. La cuestión es de que se vea bonita la ciudad y plantar bastantes.